Estamos felices de estar con ustedes. Y acá con Jackie también, mira nada más. Con Jackie también. Mira nada más. Es un placer, una leñura. Es el primer, las primeras personas que yo conozco. Nos sentimos privilegiados por Dios en que nos da la oportunidad de vernos. Felices a Dios. A mí también es privilegio de conocernos. Y para nosotras pues ni se diga. Ay, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocernos. No, yo ya sentía que los conocía. Eso ya se veía venir. Y ahorita, un ratito más viene la tía Juliet. Ah, muy bien. Qué buena. Y aquí tienen a mi esposo. Es Aventuras con Camilo. Ahí está. Aventuras con Camilo. Aventuras con Camilo. Aventuras con corazón. Esos canales. Mi canal, te invito a mi cocina. Y aquí estamos juntos. Y Humberto y Irma, Valencia. Muy bien. Para todos ustedes y a cada uno de ustedes, saludos hasta sus casitas. Así es. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hacerles saber el gozo que sentimos de estar todos juntos aquí. Es un placer, de verdad. Gracias. Que primero Dios Dios nos da la esencia de que más amigos, compañeros se junten y que podamos estar unidos. Miren, y estamos aquí reunidos en el bufete El Minado. Miren, aquí está. Y estamos con los amigos. De Humberto y Irma. Humberto y Irma. Del canal Humberto y Irma. Y doña, te invito a mi cocina, su esposito. Es su canal de don... ¿Cómo se llama? ¿El canal? El canal. Aventuras con Camilo. Aventuras con Camilo. Muy bien. Aquí andamos. Nos encontramos. Miren qué bonito. Estoy muy emocionada. Feliz de conocerlos. Muchas gracias. De verdad. Es una emoción tan bonita que no me salen ni las palabras. Pero aquí andamos. Estamos esperando la tía Julieta también para que venga aquí y vamos a convivir, ¿verdad? Sí. Gracias. Primero Dios. Así es. Un privilegio. De estar aquí con todos. De estar aquí con todos ustedes y un gustazo. Ahorita vamos a pasar ahí a echarnos un buffet por aquí, cerquita. ¿Cómo se llama? El Minado. El Minado. Sí. Sí. Ahí vamos a esperar un ratito a la tía Julieta. A ver si nos acompaña. Ella también va a salir. Así es. Ahí estamos. Allá no vi, pero yo no sabía. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, gracias. Aquí está la tía Julieta. Miren. Compañeros. Ahí están. Miren. Aquí estamos. Disfrutando de una rica comida. Todos juntos como una linda familia. Gracias. Hola a todos tus seguidores. Gracias. Gracias, tía Julieta. Te invito a mi cocina y su canal. Aventuras con Camino. Más que no, quiere hablar. Muy bien. Y aquí unos servidores. Irma y Humberto. Saludos. Ahí estamos. Miren. Aquí un rico caldito. Mira ya. Un rico caldito de camarón. Muy delicioso. ¿Cómo llaman eso? Pescado, camarón. Ahí le echamos un revartijo de todo. Sí. Ahí está. Provecho. Michelle. 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 Ahí está. Miren, amigos. Miren cómo estamos disfrutando aquí con los compañeritos. Y ya está. Gracias a Dios. Pero llegó el momento. Eh, 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 gracias. Llegó el momento. Pero nada ya me despasó. Nada de nada. Y entonces mi primer video fue el de la carne ranchera. Hacimos los pasos. Y ese fue el primer video. Y, y, y yo estaba en un momento que yo me salió todo. ¿Eh? Ah, hay una gallita mojada. No me pasé. No me pasé. Y cuando, este, yo, yo, este, empecé a entrar a YouTube. Pero yo me calara a mi tenemos ahí. Y iba viendo de uno por uno. Me acuerdo que los canales que estaban ahí. Me acuerdo que los canales que estaban ahí. Me amanecía. Eh, y, acababa. No, se duele. Pero sí le duele. No nos gustó, sí. A mí, entonces, mi vista ya se lo está bien. Amigos, ya terminamos aquí de cumplir. Sí, sí, mi primer niño que le llamó a mi hermano. Estamos bien serviditos. No, no, no. Estamos bien muy muy rico. Está aquí de fuera a mi comadre. La quiero mucho. Todo muy rico. Muy sabroso. Gracias a nuestro amigo, Alberto. Que nos invitó. No, 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 no. Vamos a ir a la casa. Vamos a ir a la casa. Y llevar allá a la casa para estar un ratito conviviendo. Gracias a ustedes. Gracias, amigo Humberto. Gracias, Irma. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a Dios por dar su licencia de contagio. Gracias a Dios. No es nada fácil. No, no es fácil para comer. Nada fácil. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Pues vamos a la casa, entonces. Sí, sí. Vámonos. Claro que sí. Así está. Aquí está bien nublado, amigas y amiguitos. Está súper frío. Yo los voy a invitar a la casa. Allá vamos a estar un ratito conviviendo, ¿verdad? Miren, está cayendo agua-nieve, amigos. No sé si lo miran. Es agua-nieve. Está cayendo. Miren cómo se ve, amigos. Miren el piso. Agua-nieve tenemos por acá. Ay, miren cómo se ve. Miren qué hermoso. La naturaleza de Dios. Más adelante allá, miren cómo se ve blanco. Miren dónde cayó muchísimo más todavía. Ay, qué belleza. Miren, aquí se pintó todo de blanco. Ahí va. Miren cómo se escucha. Una belleza. Estos son granizos. Es como un granizo. No hay lluvia. Solamente es puro granizo. Miren. Qué belleza. Qué chulada. Todo blanco, vean. Qué lindo se mira. Atrás estaba bien. Y miren aquí cómo está. El cerro, miren qué bonito se mira por allá. Está precioso. Está cayendo demasiado. Está bien hermoso. No está tan frío, no. Se fue el frío. Aquí andamos. Miren. Saludos para todos. Miren qué bonito. Lo que nos recibió aquí. Miren qué bonito granizo. Se fue el frío. Se fue el frío. Ya no está frío. Mami, ya hay un nieve. Mira qué bonito. Está bien regalito, eh. Te lo voy a dar aquí mismo. Ay, gracias. ¿Los dos? Sí. Ay, gracias. Qué rico. Miren lo que yo hago. Miren qué fuerte. Gracias. Muchas gracias. Miren, amigos. Miren qué bonito. Miren cómo está el granizo. Miren. Es granizo. Es hielo muy grande. Miren qué bonito está. De verdad. Los recibieron a los amigos. Miren cómo los recibieron. Miren qué bonito. Es puro granizo. Gracias, Magua, por tu hospitalidad. Sí, gracias, gracias. Y hemos disfrutado lo máximo aquí. Muchas gracias. Gracias por tu invitación aquí a conocerte. Es un placer para mí tenerlos aquí también en la casa. Este, con mucho gusto, ¿verdad? Y mucho cariño también. La granizada. La granizada. Muy bonito. Gracias a tú. Ya me quebraba la cabeza los granizos. Muy grandes los granizos. Sí. Sí, este video se va a subir para que este, pues que sea un bonito recuerdo, ¿verdad? Sí. Y esperemos que no sea la última, la, ¿cómo se dice? La primera y la última. No, vas a ver que este... Y yo también, va a quedar en pendiente la invitación para que vayan a visitarme a mi casa también. Ah, gracias. Que esté bonito el tiempo. Gracias. Gracias por tu recibimiento, Yaku. Sí, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias, amigos. Fue un placer verte conocido. Y ven acá. Oh, mucha, una señora bonita. Sí. Yo siempre le llamo a nuestra señora bonita. Gracias. Sí, gracias. Ay, pues que dicen tan bonito. Ahorita mi esposito se fue a traer unas pizzas para comer ahorita todas. Y pues convivir un ratito también, ¿verdad? Con alegría. Por ese cariño hermoso que nos están demostrando todos, de venir a apoyarnos. Sí. Sí, Marcela, está muy rica esta pizza. Trajeron variedades de pizzas, están deliciosas. Hay hawaiana, hay unas con bolitas de carne y vegetales. Hay de esta... El peperoni, y hay una de queso. Qué bonito estamos pasando este bonito momento. Ahí está, el amigo Humberto, mira. Esa es la mexicana, ¿quién gusta? Ahí hay este... Hawaiana. Yo se las recomiendo, la hawaiana. Ah, está muy rica. Está deliciosa, ¿eh? Está deliciosa. Y aquí pues hay este peperoni y abajo este es de queso. Estamos disfrutando de este agradable momento y aquí estamos también transmitiendo en vivo con el amigo... Aventuras con Camilo. Aventuras con Camilo. Aventuras con Camilo. Nuestra hermosa... Muchísimas gracias, ya que más. Te invito a mi cocina. Te invito a mi cocina. Aquí está nuestro amiguito. Doña Irma. Humberto y Irma Valencia. Saludos. Y nuestra comadrita... La cocina de tía Yuli. Eso. Ahí para que se suscriban. Sí, para que se suscriban, amigos y amigas. Aquí estamos encontrándonos. Este... Muy bonito hoy. Y aquí están nuestros amiguitos con nosotros. Ellos vienen de California. Sí. California. Modesto California. Para nosotros, pues, fue un honor estar aquí con todos ustedes y conocerlos. Pues, a ti, Jackson. Cara, cara. Sí. Y también vamos a hacer arreglos para tener otros eventos y reunirnos y conocemos más bien. Sí, es que viene para la gente y le gusta a vernos más bien. Sí. Primero, Dios. Por ejemplo, José que vive aquí cerca. José y Familia Vlogs. El este, en Portland. Ah, ya. Y el tío Churros vive acá. Dicen que metemos al tío Churro acá con nosotros. El tío Churros quiere venir a verte. Sí, pues. Y venir a vernos a nosotros. Sí. Pero, ah, es que ahorita no, este, dice... ¿Está cerrado? Sí, sí. ¿El tío Churros está cerrado? Sí, se pone muy... Dicen que está cerrado. Pues, ahorita está difícil. El mismo tío Churros ha dicho, pues, que ahorita el que viene perfecto no viene, ¿verdad? Es lo que he escuchado cuando me dice a ustedes. ¿Verdad? Vamos, se metan aquí Churros a que vayan hasta el torcío en el cobón allá. Mira. Gerardo Torres. Tenemos que visitarnos. No, ok. Porque estamos cerquitas. Tú ves en Sacramento. Bueno, Churros ya se los comió mi esposito. Sí, para subir un videíto, ¿verdad? De este momento. Tan bonito. Cocina y aventuras. Con Camilo, un gusto, amigos. Muchísimas gracias a usted, señor Gutiérrez. Para mí también fue un placer volverlo a saludar. Gerardo, nos tenemos que conocer. Tú y yo, ahí estamos cerquitas. Sí, es que es un momento. A 41 horas casi. De Sacramento. A la salida o ahí en Modesto. Ajá. ¿Qué opinas, Gerardo? Vamos a ver. Ya ya estamos en contacto. Sí, 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 claro que sí. Es lo que yo quiero, que está aquí a tu gusto. Oye, no, dale para atrás. ¿A ver qué abrías? ¿Está muy claro por la parte de la puerta de una computadora? Sí. Yo estoy muy agradecida por su cariño de ustedes. De la necesidad de sus cositas de ustedes. Dios los felicita. Muchas gracias por habernos dado la oportunidad de conocernos. Sí, personalmente, por su bondad de nos invitado a desayunar. Mejor, muchas gracias a Dios porque nos dio la oportunidad. Sí, sí, sí. Gracias a Dios por la salud. Gracias. Que siempre, los amantes, tienes ahí... Es una persona muy... Que alguien se duele y... Me duele sobre el mundo. Yo sé que... Yo sé que... Primero Dios. Gracias, señor. Muchísimas gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Muchas amores. Muchísimas gracias por habernos... Muchísimas gracias por habernos... Por habernos... Sí, me ha gustado. Cuando gusten. No están muy bien. Sí, realmente. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Muy bien. Vamos a estar acá para hacer esto. Sí, 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 sí. ¿Es todo? Ahí está. Hola, Beto. Hola a todos. Saludos a todos. Hola, buenas tardes. Gracias, Jackie Bagua por su amorosa hospitalidad. Gracias, señor Humberto por habernos invitado al bufet y también por que usted hizo posible la unión de estos canales. Gracias a ustedes por haber tenido el tiempo, porque muchas de las veces no se puede. Sí, sí, sí. Y espero que no sean ni la primera ni la última, que pronto lo vamos a ver. Ya está. Primero Dios. Primero Dios. Gracias, amigos. Vean los videos, por favor, amiguitos. Apóyennos en eso también. Muchas gracias. Los queremos mucho. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, amigas y amigos, aquí finalizamos este video. Me gustó, ¿verdad? Mucho convivir con ellos. Gracias a tía Juliet. Miren que nos trajo panecitos. Ella los hizo. Miren qué rico. Este es un pancito de plátano. Dijo que es de plátano. Está bien rico, amigos. Yo ya me comí un pedacito. Miren, ahí está el pancito. Miren qué rico. Tenía. Tenía. Ahí ya me comí las nueces. Había nueces ahí adentrito. Es un pan delicioso. Bien blandito. Muy rico. Ella lo hizo. Mmm. Está bien rico el pan, amigas y amiguitos. Nos trajo tía Juliet. Tan linda ella. Bien detallista. Miren. Este es de coco. Dice que rico. Miren. Es lo que nos trajo. Nuestra tía Juliet. Nuestra virgencita. Que los cuide y los acompañe. Ahí está nuestro padre Dios. Verdad. Que los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. A mis amiguitos. Muchas, muchas gracias. A todos los que me han apoyado. Donado. A todos los miembros del canal. A todos los que me comparten. A todos los que ven los videos. Que Dios me los bendiga siempre. Y pues aquí finalizamos mis amigos. Cuídense mucho. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Y saben que los quiero. Y que los aprecio bastante. Verdad. A mí les voy a dejar. Este. Los miembros del canal. Para que pasen a suscribirse. Con cada uno de ellos. Mis amigos. Por favor. Y que Dios me los bendiga siempre. Les presento a Marina Alba Ea Naturaleza. Canal JPJ. Catarinita Oficial. Solterita. Lucas Emanuel. Cantinho Damanda. Dorita LAC. David Quality. Tiago Atería. Almendra. El Compa Robloxiano. El Paraíso de Mer Blox. Ash. Gebe. Jebe. Karen M. Y Modesto Rosales. Gracias amigos. Dios me los bendiga.